Termatalia ya consolidada en el panorama internacional, dejó claro el potencial termal de la provincia urenzana, así como su papel de prescriptor en los usos terapéuticos. Hoy clausura no sin antes nombrar el destino en el que se celebrará el año que viene, y será Entre Ríos en Argentina. Algunas de las actividades que se realizaron a lo largo de la jornada fueron la Cata Internacional de Aguas, un show cooking con agua termal o talleres de yoga para los más pequeños. Participan muchas más aguas portuguesas, por ejemplo. También suele ser lo habitual, si lo hacemos en Centroamérica, Sudamérica, por proximidad es más fácil que nos lleguen allí las aguas, y aquí a la inversa, aunque sí que hay representación evidentemente de más de un país, es difícil a veces conseguir traer las muestras. Hay una treintena de aguas, compitiendo en la clasificación de mineralización muy débil, media, y después con gas natural y con gas añadido. Nuestro compañero Francisco Gil estuvo presente y participando en la Cata de Aguas. También los escolares gallegos estuvieron conociendo el proceso de embotellado, la importancia del reciclaje de los envases y los hábitos de consumo respetuosos con el medio. Gracias. 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 Gracias.